Hola, 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 muy buenas a todos. En este vídeo vamos a aprender a vincular una tira LED TP-Link TAPO con Amazon Alexa y de esa forma controlarla de forma inalámbrica por voz. Lo primero que tenemos que hacer es tener completamente instalada y configurada nuestra tira LED TAPO con la aplicación del teléfono móvil. Si todavía no lo habéis hecho o no sabéis hacerlo, por aquí arriba os dejo un vídeo para que lo hagáis sin ningún problema y una vez hagáis ese podéis volver a este. En el caso de que ya tengáis la tira LED totalmente vinculada al teléfono móvil y ya podéis hacer cosas como por ejemplo cambiar el color de la tira, pues vamos al paso para vincularla con Alexa. Estando en la página principal de la aplicación TAPO tendremos que dirigirnos al apartado Yo, lo que es nuestro perfil que se encuentra abajo a la derecha. Una vez estamos aquí dentro tendremos que bajar hasta el apartado que indica servicios de terceros. Aquí dentro como veis podemos seleccionar el asistente de voz que nosotros queramos. En este caso, como yo tengo en mi casa Alexa, vamos a seleccionar Amazon Alexa. Una vez seleccionamos Amazon Alexa tendremos que seleccionar TAPO Skill ya que lo que es la marca de la tira LED es TAPO. Una vez lo tenemos seleccionado pulsamos abajo en enlazar cuenta. Como veis se nos indica que se va a vincular con TAPO y tendremos que pulsar abajo a la derecha en vincular. Ahora como veis nos indica que la cuenta está vinculada y ya nos aparece una notificación arriba de Alexa. Ahora como podéis ver si nos vamos a la aplicación de Amazon Alexa nos aparece un nuevo dispositivo llamado Tira LED. Pone Tira LED porque es el nombre que le hemos dado nosotros al dispositivo cuando lo hemos vinculado con el teléfono móvil. Aquí os saldrá el nombre que le hayáis puesto vosotros. En este momento ya tenemos totalmente vinculada lo que es la tira LED con el asistente de voz Amazon Alexa. Así que vamos a realizar algunas pruebas para ver cómo funciona. Alexa pon la tira LED en color rojo. Vale. Como veis ha cambiado la tira sin ningún problema. Alexa pon la tira LED en color azul. Vale. Ahí lo tenemos. Alexa baja el brillo de la tira LED al 50%. Vale. Como veis también podemos bajar la intensidad de la luz con el asistente de voz. Alexa pon el brillo de la tira LED al 100%. Vale. Alexa apaga la tira LED. Vale. Alexa enciende la tira LED. Vale. Pues como veis de esta forma tan sencilla es como podemos controlar nuestra tira LED de tapo TP-Link con Amazon Alexa. Pues bien chicos hasta aquí llega el vídeo como siempre si os ha sido útil no olvidéis dejarme un buen like que es súper importante así como suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo por mi parte nada más como siempre un placer y hasta el siguiente vídeo.